La semana pasada, la Selección Nayarita de Badminton, deporte parecido al tenis que se practica en una pista más pequeña en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas, realizó su pretemporada en bucerías, previo a destacadas competencias nacionales. Vladimir Ramírez, entrenador y encargado del seleccionado, mencionó que llevaron a cabo su concentración antes de su participación en los Juegos Nacionales con ADE. El selectivo integrado por nueve atletas realizó sus actividades deportivas. Algunas ejecutaron concesiones en las playas de la bahía, las cuales ayudan al fortalecimiento y al desarrollo de las capacidades que se adquieren para que perfeccionen en la parte física, además de adquirir habilidades y lo más importante, la concentración, siendo esencial para los deportistas antes de su participación en tan importante justa. Además, utilizaron las instalaciones la unidad deportiva de bucerías, en la que hicieron ejercicios de gimnasio, entre otros. Entrenaron con rutinas especiales a cargo de su entrenador. Para el municipio de Bahía de Banderas, es importante que algunas selecciones realicen actividades antes del arranque de los nacionales con ADE, principalmente porque Nayarit este año será subsede en nueve disciplinas. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.